Yo estoy acá con mi marca, Berraco, que es todo en resina epoxi. Hago llaveros, dijes, tablas, broches, marca página. Todo lo que se pueda hacer en resina, digamos, yo lo hago. O si me traen ideas, quieren encapsular algún especial, algún recuerdo, también se puede hacer. La mujer es la que más se porta, digamos. Aparte los hombres por ahí son más de juntarse, un asado y listo. Pero sí, las chicas se reponen, la verdad que sí. Como que los llaveros llaman mucho la atención. Entonces como que eligen algo así, más vistoso. Pero elige algo como más delicado por ahí, más para cumpleaños, depende del evento, digamos. Y me han pedido, sí, me han pedido para amigas, para pareja, me han pedido para sus hijos. Sí, piden cosas muy personalizadas. Hicimos esta feria, es la segunda que hacemos en el mes. La hicimos por el Día del Amigo. Y bueno, tengo varias opciones, por ejemplo, las pulseritas para compartir, cadenitas para compartir también. Los paquetitos estos para compartir salen muchísimo. Las nenas, todo les encanta, digamos, todo eso así. Más que nada por el llamativo de los colores y todo. Cada vez más se está dando a conocer y además nosotros lo publicamos en nuestro Instagram, de hecho en Crespo. Hacemos todo lo que es la publicidad ahí. Por ejemplo, ahora hicimos un sorteo también, que se hizo hoy de mañana, digamos. Y bueno, entonces la gente se entera por ahí. Así que bueno, también cuando pasan por acá nosotros les contamos. El segundo y el tercer sábado de cada mes hacemos la feria. Entonces ya van sabiendo. Hemos preparado de todo un poco. Las plantas que normalmente uno las pone afuera en una repisita y que va coleccionando. Y también algunos arreglitos, plantas para adentro. Que hoy en día se usa mucho para decorar los ambientes. Así que un poco de todo. La verdad que el hecho de estar fijos los segundos sábados y terceros del mes hace que la gente tome esto como también una opción de un paseíto por el centro cuando vienen a hacer las compras o algo así. O necesitan un regalo y bueno, entonces vienen a vernos. Eso por un lado. Y también el hecho de que hay mucha gente, los sábados viene mucha gente a la ciudad. Uno no se da cuenta quizás, porque los que somos de acá de Crespo, pero viene mucha gente de afuera. Están paseando o hacer compras y bueno, vienen y nos compran. Eso ya lo vivimos el sábado pasado, vino mucha gente. Así que re bien. La verdad que sí, un lindo grupo. El hecho en Crespo es un grupo, nosotros somos un grupo que nos gestionamos, o sea, lo vamos llevando, lo coordinamos nosotros, ¿cierto? Es un grupo independiente. Más allá de que muchos de nosotros estemos dentro del grupo de emprendedores que lleva adelante el municipio, ¿cierto? Y la verdad que contento porque se van sumando también otros artesanos y sí, es un lindo grupo. Nos juntamos también, aparte de las ferias por ahí, a comer unos choripanes o algo rico y de paso charlamos y proyectamos y bueno, surgen ideas. También el hecho de promocionar mucho más las ferias hace que la gente nos conozca y que sepa que estamos aquí en el centro, ¿cierto? O sea, cada uno de nosotros, o sea, hay algunos que tienen un trabajo particular y además suman con lo que saben hacer, ¿cierto? Y otros no, por ejemplo, lo mío es mi trabajo, así que bueno, cada uno de nosotros también lo vende por redes o algunos tenemos, lo vendemos en las casas, no todos, pero algunos sí. Y bueno, y también el hecho de la feria que suma, ¿cierto? Muy bien, está un poco fresquita la tarde, pero bueno, linda compañía, mucha gente visitándonos y bueno, admirando las cositas que hacemos los artesanos de Crespo. Así que todo muy lindo en la tarde, de este sábado, segunda vez que festejamos, hicimos la feria para celebrar el Día del Amigo. Me dedico, por supuesto, como ustedes verán, a pintar macetas, mi emprendimiento se llama Monicetas. O sea, yo adquiero las macetas, pero después las intervengo pintando, haciendo distintos dibujos, a mano alzada, pintando y bueno, es lo que más me gusta, me apasiona hacer esto. Así que bueno, feliz de entretenerme haciendo, ocupándome en este hobby que me gusta. Soy muy colorincha, como verán, me gustan mucho los colores, me gusta mucho darle vida a estas macetas. Así que trato de tener dibujos alternativos, desde mandalas, dibujos abstractos, bueno, ahora hice vaquitas de San Antonio, hongos. Voy haciendo por etapa, de acuerdo al estado de ánimo, pero siempre es para arriba. Trabajar con las manos es una terapia. Así que bueno, muy contenta de hacerlo, mis tiempos libres, porque cuido a mis nietos. Así que bueno, me encanta ocupar mi día haciendo esto. La verdad que yo hace, bueno, después de la pandemia ingresé a este grupo y cada día seguimos integrando más gente, se va sumando más gente, formamos un lindo grupo. Y bueno, hay días que por ahí no se vende tanto, pero nos entretenemos, nos reímos, ya hicimos un grupo y comemos choripanes y salimos. Y toda buena gente, toda buena gente que también muchos lo hacen por hobby, otros porque bueno, es un sustento, pero la gente que les corresponde. Empecé hace un tiempo a hacer diferentes cosas en resina, lo que uso, digamos, es el material. Como después seguramente van a ver, hago llaveros con iniciales de las letras. Hago collares, dijes, anillos, aros, posavasos, marca páginas y todo lo que tiene que ver, digamos, con el material, lo que trabajo es eso. Muy pedidos el tema de los llaveros, de hecho yo hago también por pedidos, así que estuve haciendo en mi casa con nombres, que es lo que, por ahí es lo que piden más. Esto es como una muestra, a veces llevan de acá y si no, por ahí me hacen un pedido más personalizado. Eso lo decide también cada uno. Mi primer feria fue la feria del Día del Padre, así que estaba ahí como con nervios y ansiosa y todo, a ver cómo me iba. Pero bueno, me animaron las chicas acá, el grupo re bien, me recibieron súper bien, así que muy contenta con el grupo y bueno, y me animé y bueno, acá estoy, sigo. Yo creo que todo este grupo se siente muy acompañado por la gente, porque todos pasan, por más que por ahí alguno no pueda comprar, porque conocemos también la situación económica de todos, que a veces se puede, a veces no. Pero la gente acompaña y te felicita por las cosas que haces, creo que a todas le dicen que hermosas cosas y todo, y eso te levanta también el ánimo y te ayuda, digamos, a crecer y a seguir.